Efectivamente, estamos Ojo Ojo para aprender griego Nueva habilidad adquirida, entrenamiento clásico Aumenta 3 el número de flechas que puede disparar rápidamente sin tener que sacarlas del carcaj Vale Llevamos todo lo que hay por aquí ¿Ves? Y ahora toca pirarse Habrá que enganchar una por aquí Y otra por aquí por este lado Ojo Aquí está Pues aquí ahora habrá que tirar otro par de ellas Ya ya que vamos Vale, perfecto Mola, mola las mecánicas estas de las flechas ¿Y tú lo dices? Clara, estamos en la montaña que hay sobre el glaciar ¿Veis a la trinidad? Espérate, espérate Sigue esquivándome Está cruzando las tierras házaras Al otro lado de las montañas del Cáucaso Aquí, aquí Me encuentro en desventaja Hablo una decena de lenguas del imperio Pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas Como si hubiese nacido para ello El profeta, eh Jacob Ahora estoy entrando en la ciudad antigua Escucha, Sofía No os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar Ok Y mientras nosotros pues Sigamos avanzando por Las afueras de Quítez, ¿no? Porque esto todavía no es la ciudad, ¿no? Estamos cerca, pero O decía que las campanas eran cerca del centro Ahora que no sé Creo que todavía no hemos llegado a la ciudad Esperamos que será cuestión de tiempo ¡Hostias! De Inmortals ¿Los Inmortales? Ya vimos también unos Inmortales Con Hímico, eh ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el tío ese? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Te he visto clarísimo, eh Te he visto clarísimo Vale No, no vale Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, tiene que tener Una fortaleza física tremenda, eh Porque se pega unas hostias Y aguanta como si nada, tío Vale, vale, vale Venga, así, ya está Es una hostia así y a correr Vale, vamos Vale, hay que seguir subiendo, ¿no? ¿Los Inmortales están por allí? ¿Aquí habrá que saltar y agarrarse o qué? Ah, que estoy agarrado aquí al hielo Vale, vale, vale Hay que agarrarse Madre mía, están ahí todos, eh Oye, vamos a ver Y si fue Jacob el que... Si Jacob es el profeta y tal ¿Por qué no le dice a esta gente? Oye, hazlo un poco No sé, digo yo, eh ¿No? Igual, igual estaría bien, ¿no? Eh, tenemos un punto de habilidad Eh... Quiere matar, no solo me quedan tres, eh Venden las habilidades rápido El efecto de suma de la habilidad sanadora ágil ¿Qué habilidad es esa? No tengo ni idea de qué habilidad es esa Matan en sigilo a los enemigos sin alertar a los que están cerca Están cerca Voy a ponerme esto No sé qué significa eso exactamente, la verdad A ver, si están en sigilo y lo están matando Es una hoja sigilosa y no te deberían detectar No sé a qué hace referencia exactamente Pero vale, lo pongo A ver, vamos por aquí Ojo que me caigo Ojo ¿Qué es eso? Hay muchísimos El problema es que son inmortales, ¿sabes? No se llaman los inmortales por gusto, Lara Se llaman los inmortales porque, da la casualidad Fíjate tú, eh Pero es que se llaman los inmortales porque son inmortales ¿Otro campamento? ¿Otro campamento? Porque en el anterior recuerdo que no Había algunos que Simplemente entran campamentos que se encontraba, pero A los que no podías hacer viaje rápido Vale, pues, toca pirarse por aquí, ¿no? Vale, dale Ojo 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 O si he ido a alertar al resto Como no entiendo la lengua que están hablando Ni idea, eh Igual me los encuentro ahora, eh Eh Eh, sí Vamos, dale, 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 dale Vale, muy bien Ya lo hemos liado, saben que estoy aquí ¡Hostias! ¿Pero los puedo matar? Lo mate con pay, oler Están muertos, están vivos ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, entiendo que es un juego que te tengan que meter Una batalla y tal, pero si son inmortales Son inmortales Pero inmortales no puedo estar yo aquí matándonos como si nada A ver, me voy a irme al que está tan lejos Voy a intentar matar a este de aquí Vale, 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 la escopeta, la escopeta es clave, eh Ostia, mirad la de cosas que deja esta gente, eh Un montón de cositas, eh ¿Puedo coger esto? Y no ¿Quieres más o qué? Pues sí, seguro, ¿no? ¿Eso viene con escudo? Sí, viene con escudo y lo ha matado, eh Viene con escudo y se va calentito A ver, ¿puedo llevarme algo? Sí, pieles y munición Recuperamos esa munición perdida Está por aquí, ¿no? A ver, pero... Se llaman inmortales pero no son inmortales ¿Cómo es eso? A ver... Bueno, 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 bueno Sentía que haber disparado al fuego, eh Al fuego griego ¿Más por aquí? No sé Por aquí, no, supongo Venga He muerto He muerto rápido, eso No sé por qué tiene toda la pinta de que aquí va a haber algo, ¿no? 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 Pues... Pues no Simplemente estaba en los dos cadáveres Uff, estos parecen más duros, eh Me van a hacer un círculo de fuego Venga, crack Venga Vale Esto va afuera, eh Vale, 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 vale Ahí, ahí, tenemos el esquivo, ahí tenemos el esquivo, eh Hola, ¿qué tal? Joder, que no le he dado Vamos, vamos, vamos Muertísimo, eh, muertísimo Vale, 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 vale Acuérdate, acuérdate Tranquilidad Podría ir con arco, pero... Prefiero asegurar con el fusil, la verdad Me quitan el círculo de fuego No lo sé Hay resto Hay restos Tío, esto de que los restos los pillemos de uno en uno Creo que hay una habilidad para coger más, eh Igual debería... Aprovecharla O cuando digo aprovecharla, digo ponérmela Porque es que los restos, tío, es que para las armas, para que si todas las mejoras te piden restos Vas cogiendo de uno en uno Claro Eso sin contarlo que me dejaré yo por el camino Hemos anunciado a las gentes de la ciudad del valle que atacaremos al alba Pero avanzaremos cuando salga la luna, protegidos con los caras Los cautivos que obtuvimos en las batallas en occidente serán nuestros escudos según avanzamos Pocos sobrevivieron a la larga marcha para cruzar las montañas Pero aquellos que viven serán de utilidad a la horda La ciudad reluce Es un regalo aún por abrir Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín Pues esto es de una invasión anterior que tuvieron aquí en la ciudad de Quítez Profeta y... Profeta y sus amigos Por llevarlo de algún modo No me puedo agarrar aquí No me puedo agarrar ahí, ¿por qué no me tengo que agarrar ahí? Si no te puedes agarrar a algún sitio es porque no te tienes que agarrar a ese sitio O bueno, porque yo estoy fallando, que también puede ser, ¿no? No soy yo aquí un experto jugando Puedo volver, pero... Tengo ahora mismo necesidad de volver Espero que no Encuentro un modo de entrar en la ciudad perdida de Quítez Bueno, pues he quitado bastantes inmortales en medio Supongo que hay más Pero aquí todos bastantes inmortales en medio Hombre Lo que no tendría mucho sentido ahora Es empezar a encontrar gente de la Trinidad Decían que estaba en la montaña de hielo, estarían por arriba Nosotros estamos entrando por otra zona, por la... De forma subterránea, por así decirlo ¿Hay algo aquí? ¿Un campamento o algo? Vale ¿Dónde está? No... No está toda... Vale... Mucha ni habla, ¿eh? La cámara de almas La fuente divina tiene que estar allí Ojo Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta Bien Atraviesa la primera puerta Lo quiere decir, evidentemente, que hay varias A ver He fallado No habrá perdón para mis pecados He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta Y ahora nada queda Cuando el ataque se convirtió en asedio Las gentes del profeta hicieron lo impensable Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo El Khan y su horda guerrera están muertos La gente de Kitez está dividida y dispersa Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad Y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta Con sus ojos encendidos de luz profana Incluso ahora Cazan a los supervivientes entre las ruinas La historia que nos ha contado, ¿no? De que tiraron el hielo sobre la propia ciudad La enterraron en hielo No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal Pero Jacob parece tan... Humano Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años Toda esa experiencia y conocimiento Es difícil de desentrañar Me he salido sin darme cuenta de que al salirme Pues deja de hablar Deja de contar su historia Pero bueno, sí, Jacob Que parece muy normal y es inmortal Sí, eso, básicamente Podría haberme bajado ahí No sé si había algo ahí Qué idea Lo que sí puedo hacer desde aquí Mira, pues así de primera vez Estoy viendo allí una cuerda Otra Y allí estoy viendo otra No sé... A algún sitio lo tengo que tirar, eso está claro No sé dónde ¿Puedo ir a lo mejor? ¿Puedo bajar allí? ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? Ya hasta allí pilla demasiado lejos Es que no sé Eh... Voy, voy a ir de izquierda a derecha Echamos una investigación por aquí Me parece, me parece lo más lógico Mongol nivel 2 ¿Cómo no? Nos metemos ahora con el mongol, chaval Ni idea del mongol De hecho, es que no sabría deciros Si hemos encontrado algo de mongol En todo el juego Es que no me suena, eh No me suena de nada Tengo que permanecer oculta a la vista Bueno, oculta a la vista o ir matándolos Es una posibilidad Que... Si tiro el payolet ahí arriba No enganchas Arriba no hay ninguno, ¿no? Uff Me parecen pocos, eh O sea, lo bueno es que son como espíritus o algo así Y desaparecen ¿Qué dices? Pero cuando hay que meterle la cabeza a este Pues ya lo hemos liado Pues ya lo hemos liado Vale, dale, dale Venga, a otro caso Audaz Bueno, parece que en esta zona no hay más A ver, si a este le meto la cabeza Y lo levanto de una Teniendo el casco Pues pensaba que al otro también Y no, al otro no Al otro no Hay fuego, hay muchas cuerdas por ahí Voy a lanzar de momento por este lado ¿Puedo colar por aquí por esta ventana? Eh... flecha explosiva Vale Hay una cuerda Y aquí parecía que podía subir, no, no Pues a la cuerda No veo más, he visto esos tres ya antes, pero... No veo ninguno más Momento A la espera he encontrado alguno No veo nada ¿Aquí hay algo? Hay un trozo de pedernal en la bolsa Sirve para encender un fuego Cada soldado mongol tenía que ser autosuficiente Está bien Bueno Es interesante, es interesante Sin duda Tenemos que seguir, así que... Ojo No, no, no hay nada ahí No sé si he visto algo ahí, o... O simplemente me lo ha parecido Dios me pone a prueba He conseguido armas y herramientas Lo suficiente para sobrevivir En su día, el Khan requirió que yo aprendiese a tensar un arco y a luchar como uno de sus soldados Lo agradezco Me dio sus propias flechas Capaces de agujerear las armaduras El hielo a mi alrededor me da todo lo que necesito beber Pero la sangre fluye por él El ejército del profeta patrulla una ciudad ahora muerta Estos no son los soldados que nos recibieron la primera vez en las puertas de la ciudad Han cambiado de alguna manera Entre ellos puedo ver a un hombre al que yo mismo maté en la batalla Las antiguas leyendas afirman que aquellos que contemplan la fuente divina Le conceden a esta su alma y, de esta forma, alcanzan la inmortalidad Si eso es cierto, sin duda pereceré aquí Enterrado con el secreto que se me envió a descubrir Pues ahí está Descubriendo este como Habían alcanzado la inmortalidad, ¿no? Porque recuerda a un soldado que él había matado en la batalla Como estaba ahí vivo, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado ahora con Jay y Lara Que Lara decía, oye, Jay, ¿como han tirado también disparado? Ajá, sí Hazte con el trabuquete Puedes usar un trabuquete para destruir puertas ¡Dios! Lo hemos estimado este, ¿no? Mira, para tu casa Pues sube, 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 rápido Eh, no, pues no subas No subas, Lara, no subas Tío, estoy con las armaduras que llevan Los arcos no hacen nada Los arcos no hacen absolutamente nada, eh Cúrate, cúrate Y saca el fusil, porque es que aquí Sube, sube, no sé dónde está el trabuquete ese, eh Voy a ir subiendo Y arriba está Tío, madre mía, como se me ha ido la mira Pues es que al final lo mejor es el payolet, tío Me parece el mejor arma Las flechas normales no valen para nada contra esa gente Y las explosivas parece que tampoco He tirado una explosiva y no le he hecho nada También hay que decir que no la he cargado, que me he olvidado de que podía cargarla Pero... Pero... Ojo, ojo, ojo Estoy acá, estoy acá Venga, crack, espera A tu casa Dame aquí lo que sea y... Y como subo No lo he matado, eh No lo he matado con una explosiva Tíralo, tíralo Vale, hay que ir por aquí Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Laura ¿Qué? ¿Y ahora aquí qué? Pues habrá que saltar aquí para engancharse Estoy pasando de los enemigos Porque los enemigos los puedo montar con munición de fusil Lo que pasa es que me estoy quedando sin ella No encuentro munición por aquí, evidentemente No sé si está en una zona donde yo vaya a encontrar munición Pues de repente tengo 100 de munición, antes tenía 60 No sé dónde lo he sacado Habré sacado de algún cadáver Oye, esto ¿Dónde está el... Mierda, esta está aquí arriba Aquí subo Hola, buenas Venga, hasta luego Usa el trabuquete para destruir la puerta O sea, la puerta estaba prácticamente destruida, tío De hecho estaban disparando allí Debería valer así Ahora dispara Uff, ha salido regular eso, eh Venga, como mola, como mola esto, eh Bueno Yo no lo he apuntado tan bien, pero... Pero vale Sí, premio Y ahora voy a seguir... A seguir el camino de las cuerdas, ¿no? Supongo ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no se ha agarrado? Claro, ¿por qué no se ha agarrado? Estaba fácil para agarrarse eso Vale Vale, ahora sí me he tirado un poco un triple Porque había un saliente para... Para ir y saltar Antes Antes, a ver He ido yo aquí He saltado el palo este de aquí delante Me ha pillado Bueno, 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 bueno Vamos a dejarlo pasar Vale, venimos por aquí Y... Atravesamos... La... primera puerta Todavía queda alguna que otra, eh Campamento Plaza de la Ciutadela, eh Estuve a punto de perderte antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara Pero tú te opusiste Decidida a vivir, a respirar, a apretar tus diminutos puños Y a gritar hasta que el hospital se viniese abajo Nunca había oído nada tan bonito Cuando regresé a casa esa noche de nieve Me hice un filete Luego me bebí media botella de whisky Intenté transformar un par de raquetas en calzado para la nieve Y me quedé dormido con el gato Nunca había estado tan feliz Creo que he oído esa historia mil veces y volvería a oírla otras mil Joder... Es que ha hecho una pausa ahí larga Pensaba que ya no iba a decir nada más Bueno... Ya no vas a contar nada más Al menos una hora Hubo la montaña y el hecho de tirar hielo encima de la ciudad ¡Ojo! Flechas perforantes Estas son las que leíamos antes Flechas que atraviesan las armaduras Pero son las flechas normales, ¿no? Simplemente son mejores Sobreviva la emboscada Ok Pueden atravesar las armaduras si el tiro está cargado Mejor automáticamente las flechas silenciosas Vale, 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 vale Bueno, atravesa las armaduras pero igualmente hay que meterle... Hay que meterle, eh, unas pocas No se ha dado pronto Eh... Mira... La gente... Son pesadísimos con sus armaduras y sus cosas Vamos a pegarle aquí un par de escopetazos a cada uno Le metemos así un poquito cuerpo a cuerpo Para no gastar toda la munición de escopetas Y estáis muertísimos Venga, espera Es que a lo mejor eso sí, tío, porque... Pues las armaduras aguantan tela Hola, ¿qué tal? A ver, otra cosa es que se vayan a poner así Entonces yo... Entonces yo nada, porque tenía el tiro cargado Y... Te he metido en la cabeza Metido en la cabeza A ver, a ver, esto no vale, esto no vale para nada, eh Estas estas no valen... Contra esta gente no valen para nada Vente abajo, vente abajo Quieto, 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 quieto Venga, crack Muere Estoy viendo que vienen más arqueros Bueno, eh... ¿Vais a venir aquí 3.000 enemigos o qué? Me pregunto Bueno, pero bueno, pero bueno ¿Pero cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Te quieres ir para tu casa? Mira, eso lo he cepillado con el barril Diez, me quedan diez cartuchos, eh Únicamente Uf, me he pillado siete Lo dice como el que encuentra trabuquete de estos todos los días, ¿sabes? Solo otro trabuquete He pillado munición, vale Nos ponemos con veinticuatro cartuchos Ya es algo mejor Por aquí, por aquí, por aquí Es por donde me he indicado que tengo que ir ¿Ves? Para abrir la puerta Ok Abrimos Ojo No queda mucho tiempo, Lara Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos No puedes hacer nada más Ponte a salvo Ni hablar Nos necesitas tanto como nosotros aquí Sobrevivimos juntos O morimos solos Ahora vete Tengo que ir para allá Mira, yo estoy viendo el trabuquete, ¿no? Bueno Esto no parece relevante porque camino parece el otro, pero Aparece que esto es como un checkpoint, ¿no? Mira, sí, nosotros nos hemos metido por la izquierda Porque camino desde el centro estaba cerrado Y ahora ya si podemos ir por el centro Porque yo he abierto aquí Vale Barra Vámonos Vámonos a por ese trabuquete Estoy arriba No veo Nadie Lo que sí veo es Aquí A ver, a ver, a ver Vamos a ver aquí Lo que sí veo es que tengo que traerme esto para acá, ¿no? Para golpear Para golpear al hielo, quiero decir Uy Pero no es así Sí, a ver, de eso yo me he dado cuenta, Lara La cosa es que de alguna forma Tenemos que hacer que esto golpee allí Y yo pensaba que sería con Con esto así de fácil Pero no, no es con esto así de fácil Parece como si pudiese Echar algo ahí dentro, ¿no? Tiene que haber una forma de romperlo Yo puedo interactuar No creo que sea Explosivo, ¿eh? Es que esto tiene que estar aquí por algo ¿Veis? No reacciona Estoy pensando, estoy pensando Porque, a ver, a mí Lo más lógico Parece que esto impacte ahí, ¿no? Pero no viene esto con la suficiente fuerza como para impactar Esa es la pregunta Esa es la pregunta Ah, míralo 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 Gracias por ver el video.